Trece meses son los que ha tenido que esperar el alemán Sebastian Vettel para volver a firmar una victoria en la Fórmula 1. Ha sido en el Gran Premio de Singapur, aunque gracias a una controvertida estrategia del equipo Ferrari, que ha dejado a su compañero el monegasco Charles Leclerc con la mil en los labios y visiblemente enfadado por el triunfo de Vettel. Al final doblete de Ferrari, el primero de la Scuderia italiana en dos años. Después entraron el Red Bull de Max Verstappen y el Mercedes de Lewis Hamilton. El británico sigue con una cómoda ventaja al frente de la clasificación general provisional del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Mercedes manda además en la clasificación de constructores.